Si fuera un elefante tendría que comer menos porque me duele... No, espere, espere, que terminó el juego. Ok, ya está. ¿Te acordás la frase? Disculpe. No, no me lo acuerdo. Ah, hablando de elefante, señor. Sí, diga, jefe. Hablando de elefante, ¿usted alguna vez vio un elefante escondido atrás de una flor? No lo conozco el chiste, no. ¿Lo vio o no lo vio? Basta, 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 terminó el juego. Mascarado, tengo respeto por la capitana del equipo verde. Mica, ¿te acordás la frase o no? ¿Qué frase? La de recién. Y no, perdí. Si perdí es porque no me la acuerdo. Perfecto. ¿Querés que hablemos o lo querés que la cortemos acá? Perdí el juego. No, ya lo sé por eso, pero para hablar de otras cosas, ¿cómo anda todo con Ron y Pitu y todo eso? Ahí anda. ¿Ron sigue haciendo, se sigue portando mal? Hoy le pedí que me compre lechuga manteca y compró lechuga criolla. ¡Qué barbaridad! Pero si el perro no compra lechuga criolla. No, lo mandé a Pitu y me compró otra cosa que le había pedido lechuga manteca y algunos piensan que es lechuga y manteca y otros piensan que es lechuga la que se le cante y le pedí lechuga manteca y me trajo lechuga criolla. O sea que se equivocó el lechuga, Pitu. Un desastre. No, hizo lo que quiso. Perfecto. Ah, me dice que no había, Pitu. ¿Le creíste eso vos? Es amigo de todos los chicos de la verdulería y no preguntó. Él dijo que no había. ¿Y a vos? ¿Vos te llevas bien con los chicos de la verdulería esa de cerca de casa? Son todos verdes, pero yo no hablo, él habla. Ah, la lechuga también es verde. ¿Por eso come lechuga? ¿Quién? No, que la lechuga es verde, tomate rojo. No, también como tomate, obviamente. Ah, perfecto. Escucha, Mica, y bueno, ¿y la relación viene bien? ¿El perro se viene portando bárbaro? No. ¿Vas a decir algo más que sea una patiada vos? ¿Vamos a tener una charla? Se le endureció lo que le pusieron. No, es que el perro no se porta bien y sopó por todo el patio y lo limpié yo. Y él lo limpió una vez y nada, levantó los... Lo que estaba duro. Levantó, claro, lo que estaba duro. Ah, y dejó lo... No, y no me pasó con... No, y bueno, no me pasó. O sea, levantó lo que estaba duro, lo tiró y le dije, hermano, están todas las mocas, tenés que rastrillar y poner un poquito de lavandina para sacar. Y ya lo levanté. Bueno, hermano, todavía no se limpia así. O sea, él levantó lo fácil y vos tuviste todo eso que queda del excremento difícil, el derretido. ¿Se escucha? ¿Me puedo defender? Sí, ¿qué querés decir? Sí, decimos. No, no, diga. Ella lo que hace es... Hace todo para después decirme, la, la, la. No me dice, che, hacelo antes. Pero no haces nada, Pitu. No, no lo resta así. Yo levanté la caca. Lo que no hice fue, refregué. Está bien, todo el patio, tu perro, todo el patio, todo el patio, todo el patio, tu perro, en la parte del pasto y en los árboles ahí, lo limpié todo yo. Ella limpió. No, 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 tu perro ocupa, no solo el otro patio, sino el del vecino, lo limpio todo el tiempo yo. ¿Qué me estás diciendo que haces? Lo único que te pedí a mí fue que compres una maldita lechuga y me trajiste cualquier tipo de lechuga. No, me dijiste lechuga mantecosa y cuando voy a la verdulería había dos lechugas. Fíjate lo que fue. Sí, a ver, a ver. Una verdulería. Sí. De autoservice, un domingo. Lechuga criolla creo que de día y otra más. Y no estaba la mantecosa. Entonces me vine a mi casa y digo, me hago, la traje esta y me dice, ¿por qué no trajiste la mantecosa? Porque no había. Y me dice, ¿le preguntaste a los chicos? Seguro que tienen el depósito. Ah. No, claro, no, la lechuga se tiene ahí. El depósito de los juguetes. No, el depósito de los chicos tiene un montón de frutas y verduras que a veces están a mil y no las ponen. Y le preguntás, ya que sos tan amigo de los chicos que son todos hinchas. Ah, ¿por qué? Preguntale de onda a ver si realmente, che, amigo, ¿no tenés en el depósito una lechuga manteca para mi mujer? Mima. Mica, porque estos son los amigos con los que sale a la noche. Viste que capaz te dice, voy a la verdulería y vuelve a las cinco horas. ¿Son los amigos con los que sale? ¿Qué estás haciendo, Mica? ¿Qué? ¿Son los amigos con los que sale de noche? ¿Lo de la verdulería? No, no sale Pitu de noche. No, no. Si no te hubiera salido, cuando vos estabas en Río de Janeiro, le metió como tres, cuatro días. Yo lo vi miércoles, jueves, viernes y sábado. Pará. No salió, porque si sale, no entra a casa. Si vos no estabas, estabas en Río de Janeiro. La vecina me avisa. ¿Pitu de verdad que no te dejan salir? No me dejan salir. Pero pará, yo aprovecho hoy en la verdulería, hablo con los chicos, porque eso me tratan bien. Pero eso es, perdón, todo el entretenimiento de la pareja es ir a la verdulería y pegar onda con los pibes a la verdulería, me preocupa un poco. Hace tres días vengo haciendo desayuno a la mañana y le dije, dale, anda a comprar la naranja por lo menos y trae una lechuga para comer al mediodía. No, dejá de vender humo, porque ayer tenías que hacer la cena y llamaste. Limpié, por favor, Pitu. Ayer perdiste la apuesta. Bueno, iba a cocinar, pero como no tenía ganas, pedí, es lo mismo, la apuesta la gané. No, no es lo mismo. Perdón, ayer te tengo una pregunta, no sé, de curioso. Ayer tuviste un mal día, digamos, estaba como ahí, no tenía ganas, decís. ¿Tuviste un mal día ayer? Ya sabés que tuvo un mal día. No, pero te estoy preguntando para comunicarle a la gente. Le duro a tu hora. Quiero saber si tuviste un mal día. Y vos la ligaste, así que no te... ¿Cómo me decís? Que tuvo un mal día y vos la ligaste, así que... ¿Vos pediste perdón? ¿Querés hablar acá? No. ¡Ah! ¿Querés decir algo? No tengo ganas de hablar, Pollo. Ah, entonces no me corra, Gila. Vos tampoco, porque si querés, hablamos ahora. ¡Pollo! Claro. Le cambio el tema. A vos también te tienen así, ¿ves? Con todo. Le cambio el tema. La de tuit que recibí por el día de ayer. A ver, cambia el tema, quiero ver. A ver si reconoce a esta persona en esta foto. A ver, a ver, mirá. ¿Quién es? ¡Ay, quién es! No sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Está bastante, ¿no? Un horror. Es Michelin. ¿Alguien sabe quién es este muchacho? Porque es un hombre, ¿no? Estaba enojado. Sí, sí, es mi novio. ¡Es Petú! Sí. Estás igual. Igual lo que me... ¿No te cabe mucho la sombrilla, tipo de la sombrilla? La más blanquita. La más blanquita. No, observe la trompa. Está igual que ahora la trompa. Sí, así soy. De chinchudo, mala onda. ¿Eh? Perdón, si vos le vas a decir a alguien chinchudo, mala onda, es como que Messi le... Como que no sé. Que vos le digas mala onda a alguien, es como que venga un chorro, le diga, está robando, está robando. Tampoco sos mi simpatía, como vengamos, no va. Tampoco vamos a tirar flores por todos lados. No sos mi simpatía, tenés tu carácter y hay que bancarte, al otro también, hay todos que hay que bancar acá. Pero no hablemos a mí, hablemos a la pareja. Bueno, tenemos que seguir jugando. Vamos a seguir jugando. Bueno, yo perdí, ya está. Bueno, ¿querés pedir perdón públicas? ¿Qué? Que me pida perdón a mí. ¿Puedo pedir disculpas públicas a Pitu por lo de mi chuga, por retarlo? No voy a pedir disculpas ni a él, porque no se lo merece, y menos a vos, porque después yo vamos a hablar. Bueno, lo último que te pido, lo último que te pido para todos los fanáticos de Micaela es que son muchos, yo la conozco hace un montón de cuando bajó del barco. Che, escuchá. O sea, tenés un trending topic, ¿viste? No, ¿sí? Sí, sí, así me pertiene. Ya sé, pero ahora por qué. La sonrisa de Micaela, ¿viste? No sé bien cómo es, ahora me lo van a decir, pero ¿podés tirar una sonrisa para que lo tengamos? No, 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 no. Pará que te ayudo. Qué natural. A ver, tirálo. Ahora sí. Ahí está, mirá. Debajo ese hashtag. Ahí está, muy bien. Gracias, Mica. No me la puedo ver. ¿Cómo querés que Ría se acaba de perder un punto? Bueno, pero porque es por el trending topic. Bueno, a las Micaelistas, muchas gracias. Feliz día de todos los niños. Nada, a ellas las quiero, ¿viste? A vos no y a los tampoco. ¡Ah, pistola! Pero perdón, para todos los fanáticos, de verdad, una sonrisa. Por ejemplo, pará, vamos a hacer esto, a ver si en el día de niños nos calmamos. Vamos a calmarnos. Sonrisa para toda la gente que simpatiza por el equipo rojo. Está bien, pero movió. Sonrisa para toda la gente que se simpatiza por el equipo verde. Sonrisa porque Payo es Chico Trendy. Sonrisa porque te hago Chico Trendy. Florencia es Chica Trendy. Combate. ¡No, pará! ¡Pará! ¡Combate, dale un poco más! Ahí está, mira, combate, ahí está. ¿Vos sos consciente de que combate también es como un programón? Es el número uno. Gracias. De nada. ¡Chau, Mica! ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Bueno, ahí está!